Música Dile a papá que me voy a ir a la ciudad Dile a los chicos que vamos a volver en el mundo Dile a papá que me voy a ir a la ciudad Dile a los chicos que nos vamos a volver en el mundo Dile a lasputas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!